Bienvenidos Nintenderos y Nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Ya es el lunes y comenzamos la semana en el canal recogiendo las mejores ofertas disponibles en por menos de 10 dólares o euros y continuamos con las rebajas de juegos con demo disponible en la tienda de los Estados Unidos con algunos títulos ilustres que si no tienen en su colección deberían añadirlos. Por supuesto son muchos los juegos que se han quedado fuera, por lo que espero sus propias recomendaciones en la caja de comentarios. Recuerden que estas ofertas tienen fecha de caducidad por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publique un vídeo de este tipo. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Ori and the Blind Forest es un precioso metoidvania con magníficas fases de plataformas, una bella historia capaz de conmovernos desde el primer minuto, una dirección de arte espectacular y una banda sonora alucinante. El título de Moon Studios llegó a Switch con una conversión ejemplar y que se adapta como un guante a la consola, con una resolución de 1080p en sobremesa y a 720p en portátil, moviéndose a 60 imágenes por segundo en ambos casos y manteniendo toda la calidad gráfica de las versiones originales. Estamos ante la mejor versión hasta ahora del clásico, que incluye también todas las novedades, mejoras y contenidos que aportó la edición definitiva del juego original. Estas imágenes pertenecen a Morbid The Seven Acolytes, un juego de acción RPG que combina los horrores propios de Lovecraft con la violencia y gore de Cronenberg. Desarrollado por el estudio indie Steel Running, el título apuesto desde una perspectiva isométrica por un estilo de juego Soulslike. Tu misión, acabar con los siete acólitos que han asolado el ahora oscuro y tétrico universo de pesadilla en el que se ambienta el juego. Para ello contaremos con más de 25 armas cuerpo a cuerpo, pero también pistolas, escopetas y rifles con los que hacer frente a sus brutales jefes finales. Spirit Fighter es un preciosista juego sobre la muerte que parte de una premisa tremendamente peculiar. Se trata de un juego de gestión en el que llevamos un barco cuyos pasajeros son espíritus de camino al más allá. Tenemos que acomodar las estancias para ellos al tiempo que les ayudamos a resolver sus asuntos pendientes para que puedan descansar en paz. Una propuesta gráficamente muy atractiva y sumamente original que trata temas delicados desde un punto de vista esperanzador y que nos invita a disfrutar de cada momento de la vida. Durante el Indie World del mes de abril de 2020 pudimos conocer Moving Out, un alocado juego de mudanzas que nos va ofreciendo retos cada vez más complicados, lo que incluye descargar un avión de mercancías hasta transportar a las jirafas de un zoo, pasando por el espacio exterior, casas encantadas y todo tipo de retos disparatados. Con 50 niveles diferentes el juego puede disfrutarse tanto solo como en compañía, con multijugador en línea integrado para la historia, el modo arcade y también el modo versus. Star Ocean Fairs Departure Air es el mejor juego de Star Ocean en mucho tiempo. Cuenta con un elenco de personajes que se convierten en la mejor excusa para jugarlo hasta el final, a pesar de que a veces puede parecer anticuado debido a su estructura narrativa y largos diálogos propios de otros tiempos. Su estilo artístico y banda sonora también rayan a buen nivel, por lo que estamos ante la mejor excusa para conocer una saga injustamente olvidada por muchos. Star Ocean Fairs Ape Out Es una experiencia refrescante y original que merece nuestra atención. Encarnamos a un simio que intenta liberarse de su cautiverio con la particularidad de que los sonidos que hace el gorila al golpear a sus enemigos recuerdan al ritmo del jazz. Con una jugabilidad difícil y frenética, una sólida dirección de arte y una banda sonora para recordar, su mayor debilidad la encontramos en una duración un tanto escasa y en las pocas novedades que encontraremos de una partida a otra. A pesar de ello, y si les gustó la fórmula de títulos como Hotline Miami, a este precio deberían otorgarle un lugar en su colección. Vuelve Moonlighter a nuestra sección de ofertas, aunque esta vez lo hace con su Complete Edition, que incluye tanto el título original como la expansión Bitcoin Dimensions, que incluye criaturas inéditas, una nueva asmorra, minivoces y un completo arsenal de nuevas armas armaduras y toda clase de objetos. Para los que no lo conozcan, este juego español nos propone una curiosa mezcla de Rock Light en el que tendremos que hacer frente a peligrosas masmorras para hacernos con mercancías que vender luego la tienda que hemos heredado de nuestros padres. Esta curiosa combinación de géneros hace de Moonlighter un juego único que termina de enamorarnos con su cuidado aspecto gráfico 2D y una buena banda sonora. Got the Golf es un título de desarrollo simple pero muy divertido, que toma algunos elementos del deporte que figura en su nombre, pero le añade algo del espíritu de ciertos juegos para móviles como Angry Birds. El control mediante pantalla táctil es ideal, su estética resulta original y llamativa y está repleto de un gran sentido del humor. Luego completa un juego muy divertido que no reinventa nada, pero que engancha al jugador, independientemente de que le guste el golf o no. Y pasamos a Capcom y la decimoprimera entrega de la aclamadísima saga Mega Man. Después del mal sabor de boca que nos dejó a todos Mighty No. 9, Capcom recogió el testigo de una de sus clásicas sagas para dar forma a un nuevo juego de plataformas con una puntuación media de 80 Metacritic. Todo el sabor clásico de los juegos de siempre es la mejor entrega de la saga hasta el momento, con un diseño de niveles magnífico, estupenda banda sonora y una jugabilidad a prueba de bomba que te dejará con ganas de más. MISTIC BELL ENCHANTED EDITION Es un juego indie que tuve la oportunidad de jugar en PC hace algunos años y que ejecuta una extraordinaria mezcla entre aventura gráfica point and click con sus puzles basados en la utilización de objetos y Metroidvania y consigue crear un buen juego a partir de esta mezcla, gracias también a su cuidado y encantador apartado gráfico y sonoro. Quizás su único defecto evidente es que puede hacerse corto, pero si quieren probar una oferta original dentro de los Metroidvania, aquí tienen una opción muy destacada. MISTIC BELL ENCHANTED EDITION MISTIC BELL ENCHANTED EDITION de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la shop de Nintendo Switch, esta vez por menos de 10 dólares o euros. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!